Bueno y ahora le voy a contar lo del punto negro y es que los recolectores de basura siguen circulando a pesar de las amenazas y de los pandilleros que día con día siembran el terror si no se les hace efectivo el pago de la extorsión. Nos encontramos en el relleno sanitario de la zona 3 precisamente por las amenazas de muerte que hay en contra de los pilotos y los recolectores de basura. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a tres recolectores de basura. Una de las personas, un recolector precisamente nos ha comentado que ellos ya hicieron efectivo el pago de la extorsión y el símbolo de esto es el punto que se encuentra precisamente atrás del camión. Cobran extorsiones, pero saben, hay que ver qué onda, hay que ver qué hacen porque están cobrando extorsiones. ¿Tienen amenazas de muerte ustedes como recolectores de basura? Sí, por eso tienen esos puntos, esos puntos. ¿Eso significa que ya pagaron? Sí. Nos han comentado que existe otro nuevo grupo de extorsión, al ver que ya le pagaron a este nuevo grupo y esa es la seña, ¿hay otro grupo que está exigiendo nueva cantidad? Sí. A pesar de las amenazas de muerte que hay, usted arriesga su vida, ¿pero cuánto gana diario? Yo lo que gano son 30, 40, 50, 30, a veces por ejemplo ayer, ayer sin mentirle, lo que hice fueron 30 varas, 35 hice, más lo que cargaba de reserva, vaya, pero eso no hay que decirlo. ¿Y le alcanza a usted eso? No me alcanza. Las amenazas de muerte continúan, sin embargo los recolectores nos hacen mención que es injusto lo que se hace con ellos, ya que el patrón no únicamente lo que quiere son los ingresos mensuales de las personas que solicitan este servicio. Ellos hacen mención que están solicitando hablar con el dueño de estos camiones para que le refuerce la seguridad. Pues el patrón nos dice, no trabajes, no trabajamos. ¿Hace cuántos días fue que paralizaron los servicios? Ahorita nosotros no hemos parado, ¿verdad? No hemos parado nosotros y el día que pararon el trabajo, nosotros estábamos ahí en nuestra junta. Es un temor el que nosotros sentimos ahora, porque nos sentimos desprotegidos. Ese día cuando inició la jornada violenta, más de 12 ataques, ¿qué hicieron ustedes? ¿Sí paralizaron el servicio? Solo un rato nada más, solo fue un ratito lo que lo paramos, no se podía parar mucho. ¿Cuál era la petición? De que por lo menos hiciera algo o pusiera más de algún guardia o qué sé yo, algo para protegernos, porque es demasiado. No podemos perder la vida por un brete así. No solo de por sí ya es un trabajo complicado, delicado y arriesgado, sino que ahora con todo y esto las extorsiones. No solo de por sí.